Y bueno, en esta visita también se escucharon bastantes palabras y bastantes promesas. También dijo que en el caso de ganar la presidencia de la República, trabajaría en varios proyectos para combatir la escasez de agua que se está presentando en el Estado. La candidata a la presidencia de la República, Xochitl Gálvez, expresó su compromiso de trabajar en la atención de la escasez de agua en San Luis Potosí durante su visita al Estado. Hay que tratar el 100% del agua residual. El agua que se usa en el campo mandada a las ciudades, reparar la presa de Guanajuato para que haya realmente agua en San Luis Potosí y reparar fugas en las ciudades. Va a haber un recurso para las fugas, para cambiar sanitario de 20 litros a 6 litros, para cambiar regaderas por regaderas más eficientes. O sea, hay mucho que hacer en materia de agua. Para Noticiero San Luis Potosí, Alondra Yaneli. Gracias. Gracias. Gracias.